Ya nos vamos a echar otra con madre. Vamos a darle especialmente este tema a un amigo del señor Hipólito Alta Vázquez que hizo el favor de haberlos invitado. De verdad, muy agradecidos a él, a toda nuestra familia. Estamos muy contentos, queremos quedarnos toda la noche, pero nuestro caminar es largo y son varias horas que tenemos que caminar. Y bueno, pues de todos modos, de antemano agradecer a todos ustedes, a toda la gente que los haya acompañado. A la comisión organizadora, a todos ellos de verdad, por la gran labor que hicieron para que este evento saliera de lo mejor y se logró, se logró el objetivo. Y pues de antemano agradecer a todos. Cuéntale compadre, con eso no le decimos adiós, sino hasta la próxima. Cuídense y que Dios los bendiga. Gracias. No puedo llorar. Y bueno, pues de antemano agradecer a todos. Y bueno, pues de antemano agradecer a todos. La vida aquí sobra No pide a mi papá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.